Hola, GQ. Yo soy Alexa Grasso y esto es Realmente Yo. Vamos a abrir unas cuentas. Instagram, Facebook, Twitter. ¿Quién es Alexa Grasso? Alexa Grasso es una mujer mexicana de 29 años, atleta profesional, dedicada, responsable y comprometida a cumplir todo lo que se propone. ¿Cuál es la alimentación de Alexa Grasso? En Twitter. Tengo un plan de alimentación muy riguroso que debo de seguir al pie de la letra. Por lo general son muchos vegetales, carne, pollo y pescado limpios, mucha fruta también, cereales, avena y procuro no consumir azúcares refinados, muchas grasas que no son buenas y harinas. ¿Cómo fue que eligió Artes Marciales Mixtas? En Twitter. Yo elegí Artes Marciales Mixtas porque es un deporte distinto a todos. Desde chiquita yo sabía que quería ser un atleta de alto rendimiento, mi sueño era ser un atleta olímpico, pero hasta que conocí las Artes Marciales Mixtas me enamoré del deporte, me encantó. Y ahorita competir en la UFC y ser campeona para mí es como si hubiera ganado una medalla de oro en las Olimpiadas. ¿Qué sintió en su primera pelea en la UFC? En mi primera pelea sentí muchísimos nervios y también estaba muy emocionada, pero fue algo irreal porque yo siempre había visto en la tele cómo los atletas caminaban por el pasillo hasta llegar al octágono. Pero ya que estás ahí, que volteas y ves a todas las personas, ves tantas luces, tantos gritos, tienes que tratar de estar concentrado en sí disfrutarlo, pero que no se te olvide que vas a ir a pelear. Entonces fue una bomba de sentimientos. ¿Cuáles son las victorias de Alexa Grasso? Ah, espera, tiempo, ¿pero cómo que las victorias? ¿De peleas? Puedes decir las más recientes. Ah, no, dije todas, son 16. Bueno, actualmente tengo 16 victorias y las más recientes son dos sumisiones por Mataleón y las demás han sido por decisión. ¿Cuál fue el golpe que más dolió en Instagram? Han sido muchos, pero en mi cuarta pelea profesional fue la primera y única vez que me ha lastimado la nariz y creo que esa fue la vez que sentí un golpe de verdad. Los ojos se me hincharon, no podía respirar porque tenía mucha sangre en la boca y en la nariz y ese fue el golpe más duro que he sentido hasta ahora. ¿Puedo jugar a las vencidas con Alexa Grasso? Sí, claro que podemos jugar a las vencidas. Seguro va a ser algo muy reñido. ¿Qué se sentirá ser Alexa Grasso en Twitter? Viviéndolo yo es un régimen muy estricto. Soy extremadamente disciplinada. Me gusta hacer todo perfecto, me gusta tener todo en orden, me gusta tener todo listo y pues ser yo creo que es ser como un soldado todos los días. ¿Cuál es la rutina de entrenamiento antes de una pelea de Alexa? Mi rutina de entrenamiento consta aproximadamente entre 8 a 12 semanas de preparación. Despierto, tomo agua, desayuno, tomo mis suplementos, me voy a entrenar, regreso a mi casa, descanso, tengo la segunda sesión, me baño, como, descanso y en ese inter pues veo una película, saco a mis perros a pasear, regreso a mi casa, descanso y en la noche me voy a entrenar la tercera sesión, regreso a mi casa, ceno, me baño, me cambio, me seco el cabello, duermo. No estaba en shock con tu rutina, porque uno se levanta temprano y cree que hay descubrió el hilo negro, pero bueno. ¿A quién tiene en la mira para su siguiente pelea? Bueno, en mi siguiente pelea me gustaría volver a pelear con Valentina, ya que fue una campeona muy dominante y creo que se merece la revancha ya que ella la pidió. Es cierto que Alexia Grasso canta en Twitter. Sí canto, pero canto muy feo. Tomé clases de canto porque yo soy de esas personas que cree que cuando eres muy disciplinado y te esfuerzas muchísimo, muchísimo, lo vas a lograr. Pero también entendí que uno también tiene que tener un poquito de gracia y don para lo que tiene que hacer. Yo por más clases que tomé, por más que mi maestra lo intentó, o sea, de verdad que la voz no es un don que yo tengo. Lo hago con mucho corazón, pero definitivamente no podría ser cantante. ¿Cuál es el peso actual de Alexa ahora? Bueno, es algo que no te puedo decir porque es algo muy personal, pero siempre me mantengo muy cerca de mi categoría de peso. ¿Qué canción le gustaría que le cantáramos a Alexa antes de subir a pelear? Pues a mí me gusta mucho el mariachi y esta última pelea es la única vez que he cambiado de canción. Elegí el son de la negra, entonces esa canción me motiva muchísimo. Yo quería utilizar esa canción en una pelea muy, muy, muy especial. Ese día fue el que la usé y ahora esa canción todavía es más especial para mí, entonces esa canción se la cantan, yo feliz. ¿Qué inspira a Alexa en la vida? Hay muchas cosas que me inspiran, pero lo principal es tener la vida de mis sueños, tener una mejor calidad de vida, que es algo por lo que he estado entrenando y trabajando tantos años. Y lo más importante creo que es inspirar a otras mujeres a que cumplan sus sueños porque sí se puede. Ya no hay más preguntas. Muchas gracias GQ por acompañarme en este episodio de Realmente Yo. Y si quieren más contenido, ya saben qué hacer. ¿Te gusta? ¿Ves? Perfecto. ¡Gracias! Gracias por ver el video